Nacional España, ya hay 14 parroquias por la vida en Córdoba. En la diócesis de Córdoba, España, está creciendo el compromiso con las embarazadas en apuros y la defensa de la vida frente a la amenaza del aborto a través de dos proyectos, Proyecto Ángel, que lleva tres años en Córdoba, y Proyecto Raquel, que lleva ya cinco años, en los que participan la Red de Parroquias por la Vida, el Apostolado Católico Pro Vida Speymater y la Delegación Diocesana de Familia y Vida. Lo cuentan en el semanario Iglesia en Córdoba Jorge y Cristina, un matrimonio cordobés que forma parte de Speymater y que busca difundir estos proyectos de acogida y acompañamiento entre las parroquias de la diócesis andaluza. Jorge y Cristina avisan de que incluso entre los cristianos la normalización del aborto y de la eutanasia en el día de hoy nos tiene la conciencia un poco adormilada, hay que despertarla. Por eso recorre las parroquias de la diócesis concienciando de la necesidad de colaborar e implicarse en este apostolado. Pilar Gálvez y Darío Reina, delegados diocesanos de Familia y Vida, detallan que Proyecto Ángel, además de acompañar, es una iniciativa espiritual y evangelizadora. Con iniciativas así, los cristianos quieren ser rostro de la misericordia para las víctimas de la cultura de la muerte, dicen. En la diócesis de Córdoba participan por ahora en la iniciativa 14 parroquias y dos conventos y desde hace poco organizan cada mes vigilias de oración por la vida, rezando por el fin del aborto y por tantas familias que acompañan. Esperan que cada vez se vayan sumando más parroquias y comunidades. ¡Gracias!